Música Puede ser una ropa por tu cumpleaños Un polémico a mi bella es morar Y así me entiendes cuánto te amo Si no haré como si por qué bebo el día Volaré todas tus besadillas De tu boca me refugiaré Buscaré de tierra hueva, de campo, de reza, de santo Palabra de ser La marea es una verdadera estupida Y de una costilla en el aire A mí me refugiaré A ti siento que aquí ya sos De tu piel me nació Y motivo Por sentirme a mí Se me dice Mira, mira, mira Oh, 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 oh. Voy a ser el que siempre te amable, el que cuida de ti cada paso, el que pone el sabor a mis daños. Si le haré la canción de la cueva de ella. ¡Feliz noche! Para verte lo mío en mi piel Fizca el pie en la puerta de la pobreza y el santo al aparecer Nadaré para ver tu vida y en manos de la cara de tu mujer Al que siento bien que es dos de tu vientre, Dios yo por mi motivo Sentir el río, espero el río Sentir el río, espero el río Sentir el río, espero el río Sentir 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 el río ¡Aplausos! 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 ¡No, no, no! Buscaré, buscaré que renueva la encana Le besaré un santo a la amaneza Nadaré para dentro de mí y de una costilla Te haré, te haré mi mujer Ha crecido tu piel, mirasores de tu vientre Nació Nicol, Fabián y Abril Sentíme vivo Sentíme vivo Sentíme 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 vivo Sentíme vivo Sentíme vivo Sentíme vivo Sentíme vivo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.